Ok amigos, aquí estamos con otro nuevo video sobre este tipo de medallas por ejemplo, la águila mira ahí está es un águila amigos, ahí está, es un águila ven así, ahí está es un águila y este es un callo ven, está bonito ok y este ven si, ahí está está bonito este y la cadena ya depende como, cuánto quieran invertir en la cadena este puede ser desde un tipo de cadena que le puede quedar a esas a ese tipo de medallas comenzando desde los 300 dólares hasta 1100 una cadena ya que sea grande y larga que le quede porque hay diferentes precios como les digo dependiendo si quieren de 20 pulgadas o de 18 o de 24 o de 22 pulgadas eso depende como ustedes quieren que les quede por aquí así por aquí así o por aquí así o por aquí así, donde quiera que les quede así pero ese tipo de cadenas se tienen que que este dependiendo amigos así que ahí los dejo con este nuevo video porque les dije yo les voy a hacer este pequeño corto de ese tipo de medallas ves aquí se los voy a poner ahorita otra vez todas juntas a ver si puedo necesito ahí está medallas así que ahí los dejo con este nuevo video les voy a continuar haciendo videos a ver que dicen ustedes cualquier cosa cualquier información ahí tal número de teléfono con la área es 336-849-0069 cualquier pregunta pueden preguntar por su compa Víctor o cualquiera persona que les conteste el teléfono les puede dar información de aquí de este trabajo ok amigos entonces y dependiendo de la cadena les digo la cadena depende mucho de ustedes que estilo de cadena cuando usted en su presupuesto en gastar para el regalo ok así que ahí estamos y muchas gracias por ver los videos y estoy muy contento de que ustedes si me están ayudando a este mensaje y cosas de eso que escriben y muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!